57.896 floridenses están habilitados a votar el próximo domingo en las elecciones internas. Hay 15 partidos políticos inscriptos. El Partido Nacional es quien tiene mayor cantidad de hojas de votación departamentales. Y el Frente Amplio, Nacionales TV Florida, realizará una super transmisión desde la hora 10. Se realizó una mesa de intercambio organizada por INMUJERES y el Ministerio del Interior para evaluar el funcionamiento de las tovilleras electrónicas. Desde el Ministerio del Interior se aseguró que la efectividad ha sido del 100%. En el país hay unas 700. En Florida son 10. Ante los pronósticos de bajas temperaturas en los primeros días de julio, cuando comienzan las vacaciones para escolares iniciales, el Ministerio de Salud Pública recomendó a la población sumarse a la vacunación antigripal. El director de la Secretaría Nacional del Deporte, Fernando Cáceres, señaló que está encaminada a la construcción del gimnasio en convenio con ADEON para la práctica de gimnasia. Su secretaría apoyará económicamente como el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Pese a su inauguración, el CTI del Hospital Florida aún no está en funcionamiento. Se espera por las habilitaciones finales. El 17% de las personas afrodescendientes se encuentran por debajo de la línea de la pobreza. Hace 15 años eran más del 50%, informó Miguel Pereira de la División de Derechos Humanos del Mides. España y Boquita derrotaron a Avenida y Candide y clasificaron a la final del Campeonato de Sub-20. La final será la misma del año anterior.